Gracias. 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 Hello, Julio. Good evening. Good evening. How are you? I am very good. Excellent. And how was your weekend? The next weekend? The last weekend. The last weekend. I was working in my house. Ah, okay. Painting? Cleaning? No. So, um, I have, um, I have, I do have a table. You had? What, Julio, you had? I, I, I have, I have a table. Table? A table. Okay. You, you made a table. Yes. Julio, you constructed, you constructed a table. Yes. Wow. Nice, Julio. That's okay. That's okay. Good. I, I work in, in, on different things. Things. That's good, Julio. Oh. Uh, it, uh, is, uh, 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 I'm a mechanic. Ah, okay. Okay. And, and, uh, uh, it was, uh, repair my car. Ah, your, your car, your repair. Okay. Okay. Yes. I repair my car. A lot of work this weekend, Julio. Uh, yes. Well, uh, next weekend, it, it was, uh, very, um, tired. I imagine that, the table, the mechanic, the, 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 the car. The car. The car. Yes. What? How's it called? The starter. The starter. Mm-hmm. The starter. The starter, okay. Mm-hmm. The name is the starter engine, but, but only the starter. Uh huh. Yes. Okay. Wow. You are talented. Yes. I can. I can. If I can. I can. I can. It's very difficult. Yeah. 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 It's very difficult. Very difficult. Uh, um, experience. Uh huh. that's good that's why and only only cars julio or motorcycles too only cars only cars only cars and track um um a hilux okay okay in uh my car is uh toyota corolla and my 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 son yes your son son have uh toyota yaris okay and you fix the two cars excuse me the two cars you repair the toyota yaris and the and uh the other toyota the other toyota is my son okay no sé qué le pasó a la pantalla no problem no problem a veces se congela verdad si eh no es que aquí me aparece despiro la protección antivirus ajá renovar aceptar no sé qué darle otro renovar dar ignorar no pero sólo me da renovar o aceptar si te metiste en alguna otra página es un virus no es el antivirus ajá no fíjate que de 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 la nada apreció ah pues tiene que tener una equis en alguna parte en alguna esquina para que lo cerrase tendría que va sí dale con cuidado pero no lo no le de renovar nada de esto desde que no por ahí está en tu laptop estás en en el laptop es una windows verdad sí una buena ok ya voy a buscar no tendría por qué el windows trabaja con macafi macafi no te tira eso sí esta es una está trabajando con windows no me apareció así me expiró la protección antivirus la suscripción a virus cam macafi expiró no eso no te lo tira macafi si quieres reiniciarla mejor 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 apagarlo manualmente para estar seguro y evitar cualquier y evitar que vaya a ser un virus si no es no no te ponen ese tipo de ventanas y es al revés o sea el virus es que bajas cuando le vas a aceptar ajá no voy a hacer sí entonces voy a cerrar el ok ok yo cierro ok good good ok salvador how are you oh very fine teacher and you very fine thank you how was your weekend excellent um and the weekend is uh very uh very soft okay okay what happened what happened in the weekend um sleeping 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 yes this is nice y no tenía que eh como tres meses de no descansar un domingo así de lleno ah al lado nada nada no 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 el descanso ok ok bueno y los demás todavía no se corrieron tal vez como ya terminaron todo ya dicen no ya no es necesario julio como no el riu que de la última clase me sirvió bastante para hacer el examen bien fácil ah ok ya no me costó tanto anteriores excelente tú dices julio ya ya ahí está estamos listos un botoncito ahí lo lo encontraron sí ahí estaba pero ya ya lo cerramos ahí está chévere así está gracias pero te recomiendo que compres un antivirus mejor sí vamos a hacer es que como hace poco compré la esta laptop ah ajú ok no 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 acaba ni tiempo de ir a buscar nada sí 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 ahí en RG Nieto encontraron los antivirus en RG Nieto sí puedes ocupar el Casperky o como es que se llama el otro se me olvida el nombre bueno y el que más ocupó es el Casperky me llega más que el otro es necesario por por prevención sí correcto más que todo por eso no porque o sea solo porque hay gente ahí que anda afuera jodiendo queriendo dañar las cosas de uno o no sí yo creo que como todo este negocio negocio que la gente tiene que digamos así como alguien fabrica algo pero fabrica un virus fabrica una computadora fabrica un virus para tener otro negocio aparte sí 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 así es es probable imagínate es de ir viendo pero lo importante es de como dice es como un seguro el antivirus es como un seguro eso es lo que te ayuda a cuidar que la inversión de tu máquina de tu computadora no o sea que sea funcional porque te daña todo y más caro te sale peor porque así nos arruinaron una computadora igual a otra un virus que al final hey nadie le llevó le llevamos la llevaron a un lado unos compañeros de mis hijos y no la pudieron reparar así que al final se perdió la compra es que eso es lo malo que eso es lo que pasa que o sea ya ni ni el disco de arranque pues ya se comió toda la memoria y todo y bien raro la inversión que hace ajá pero aparte de lo que hay que ir aprendiendo sí sí all right let's continue antes de continuar no sé julio salvador tienen alguna pregunta o consulta de alguna parte de la plataforma del examen de algún ejercicio que no les quedó claro o que no pudieron resolver aún no yo ya tengo resuelto el el cien por ciento entonces ya te aparece para certificado sí excelente julio excelente salvador que bien o sea de los treinta que unieron a la clase por lo menos ustedes dos somos los que hemos estado quizá un poco más pendientes sí y todos los compañeros del trabajo imagínense todos los que se unieron con ustedes que ahí van que ahí ven y y y poco 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 a todos la verdad es que fueron buscando protesto yo le digo no es que nosotros no nos cansemos pues el mismo prácticamente el mismo trabajo sí lo que yo siento es que por lo menos para mí por lo menos hubieran terminado el módulo para que para darle chance a alguien más en el futuro si no quieren continuar está bien pero se queda bien se ve bien mal porque imagínense que van a decir ay para qué para qué darle el beneficio a la constancia si el 80% el 90% no termina el curso entonces de qué sirve o sea eso es lo que para mí es lo malo porque o sea está bien el que no quiere el que tiene otra cosa cada quien lo suyo pero por qué quitarle las oportunidades a otro que sí quisieron y no pudieron entrar o otro que o sea que no tuvieron la chance que no le ofrecieron este periodo es correcto eso hablamos con los otros de los otros grupos y me dicen que han estado iguales prácticamente casi todos en la misma situación de que me dicen de entrada el primer día 26 ya los 3 días ya solo habían 20 las otras semanas entraron los mismos 20 pero 3 días después ya solo habían 12 yo creo que así hemos venido nosotros pero yo veo que ya no se conectó ni Alejandro ajá sí correcto no que la verdad es que lo que le decía teacher ha sido un embudo de situaciones y pues nosotros somos el final de todo sin embargo pues hay que hacer el tiempo hay que hacer el tiempo de alguna manera sí yo sí un par de veces sí no me conecté porque definitivamente aparte que anoche pues este de veras de veras de veras que me sentí muy cansado por ahí para allá pues a pura vitamina y como dices o sea es cierto no te conectaste todos los días pero lograste terminar la plataforma lograste terminar el examen entonces correcto correcto y y no se trata de que lo voy a hacer solo un día y voy a hacer todas las cosas no si quieres aprender la idea es poco a poco verdad todo cuesta todo tiene su tiempo ok es correcto bueno entonces vamos a repasar el examen por cualquier duda ni modo paciencia para estar seguro ok ok let's look here we have ok in part one we remember the listening no problem right y ahí vi que habían puesto pero ok and part two was we complete the conversation with some or any that we finish ok here we have so and julio you are going to be amanda salvador adam and we're going to read the conversation the store the store the store doesn't have any phrase seller well we have those tomatoes let's make some okay 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 do we have any lemon no we need to buy some to buy to buy why we we need some lettuce too oh I don't want I don't want any lettuce I lay lettuce I hate lettuce then let's then let's get some olives no I don't want any olives in my fresh salad but let's put some cucumber in it excellent okay very good very good any vocabulary any words you don't know cucumber cucumber pepino pepino cucumber pepino 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 yes okay cucumber part del vocabulary yes okay excellent okay the other vocabulary is okay it's okay it's okay good good now let's check okay julio number one salvador number two you read and you select correct or not correct number one is correct read the sentence will you read the sentence never i play soccer on weekends julio correct 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 salvador they usually study english at night correct okay sometimes she feels very tired is correct okay he often call her in the morning correct and the last one will you you listen to me hurry ever is incorrect okay okay so 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 we have two mistakes here okay that never i play soccer on weekend is incorrect it's incorrect it's incorrect la persona siempre va a ir primero y después el el moro el tiempo por ejemplo i always i never i sometimes siempre va a ir la persona y después i never i never play okay el tiempo va a ir después de la persona te fijas aquí lo mismo day y después el tiempo usually el único la única excepción que existe es la palabra sometimes sometimes puede ir al principio o puede ir después pero es la única de todos de todos esos los demás siempre tienen que ir después de la persona por ejemplo he often okay and this one you listen to me hardly ever está incorrecto porque tiene que decir you hardly ever listen to me porque después de la persona tiene que ir la frecuencia el tiempo okay it's okay julio it's okay it's okay it's okay okay good all right let's choose here let's choose the meaning okay salvador what is who who is people who is people okay where people where is 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 place place okay salvador when when time okay julio which which i no remember help help julio which is which which is choice choice correct is for choice and julio number five what what thing 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 okay very good excellent those are the correct answers who for people where for place when for time which for choice choice significa opción or selección this is choice which and what for thing or option okay it's okay option or selection correct correct option or selection salvador do you want hamburger or pizza which which do you want is you select okay okay good good okay now we use can or can't can or can't remember can or can't are abilities ability yes or ability no so let can or can't julio number one i'm very hungry i i can i can i can't eat everything right now okay okay salvador number two uh a cheetah can run very fast number three julio maria can you help me okay i can't do my homework it's too difficult and julio number five uh 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 maybe can't drive 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 a car can can't ah can't okay okay so 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 it's good it's good only one okay it's good here is i can't i can't do my homework it's too difficult okay it's too difficult i can't i can't okay okay good evening good evening good evening quien es felipe all right that's good tarde pero seguro eso eso all right no questions no 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 can't no can't now let's read and select felipe number one salvador number two julio number three and we continue felipe number one felipe felipe ya terminaste el examen eh si ya los terminé ah ok ok entonces ahorita se me está se me está como trabajando ah ok tenés solo un segundo quiero ver si puedo ampliar esto que no veo el mal de los 40 ya no vemos no vemos nada más a 100 empresas hoy veo menos todavía cada vez que pagan que no ven ni los dólares del rey de roma mira quien llegó good evening all of my friends how are you today good evening good evening yeah i'm sorry to be late hey alejandro we we imagine you don't connect we say really alejandro finished the exam alejandro no more connections i forget the class yes i think this is finished no tomorrow tomorrow we finish sorry yo pensé que ya éramos cadáveres no 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 es que a mí personalmente siempre me gusta terminar la plataforma y el examen por lo menos un día antes por cualquier cosa cualquier inconveniente duda mejor mejor tenemos ese día de repaso que hay fíjese que dicho que hoy tengo que terminar no 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 mejor antes y vamos tranquilo mañana tranquilo no importa porque ya hemos terminado todo ok excellent it's nice to hear that good felipe yes si ahorita ya ok sería tulip la number three number three ok do you live in an apartment yes yes ok salvador number two no no this i chris no i don't live no no i don't i live in a house correct i lean in a house okay all right alejandro number three yes mm-hmm it does it it does it have a yard mmm does have uh does have does let me see does have one the number four right does it have a yard okay 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 julio the next july yes july yes it do yes it no is that yes that's it that good good julio all right uh felipe the next that song that song that song do lives number three number three do you lives that song nice do you lives alone see number three okay okay uh salvador the next chris i don't ah number two number two i don't ah yes i don't live okay all right mm-hmm alejandro hey that's so nice uh do you have the number three okay steve can can we make a correction uh the other one yes when when we finish we're going to correct that the mistake okay 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 good no problem yes because we're speaking about it house is a it so it does it have does does it has we're going to when when we finish we're going to correct no problem thank you yes julio yes i do have a four sister i do have this one correct number two is number two okay okay good felipe really really does your house have many bedrooms number one yes okay okay salvador um is number three yes it does it does it has four okay all right and the next armando me yes alejandro just let me think do you have okay do you do you have do and have okay the second one okay and the last one julio yes yes i do i'm i'm lucky okay is is good most answers are correct but we have to correct the mistake okay so here very good is correct you see is correct very good very good here is not correct that sounds nice do you live siempre en preguntas el verbo va normal no va a llevar una s siempre va a llevar normal el verbo base form do you no importa la persona he she no importa pero el verbo no va a llevar la s okay okay and the others you see is correct 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 and wow it's perfect only only one only one only one okay there we go any questions 100% exactly okay so now before we continue any questions for the platform any questions for the exam or the the topics not really i don't have no question okay salvador it's clear it's clear okay okay felipe seria verdad steve i don't have any question i don't have any questions correct okay practicando un poquito lo que acabamos de ver así seria yeah exactly exactly porque tú me hiciste la corrección de vez anterior de i don't have no question incorrect okay incorrect i don't have any question okay excellent excellent felipe okay okay creo que felipe se quedó congelado se congeló la pantalla se desvaneció it's okay it's okay it's clear it's clear ah okay okay good thank you felipe julio any questions it's clear it's clear it's clear luz loja luz verde casi no logro ver a felipe es por el fondo casi no lo logro en el fondo moreno lo están llamando como la bueno yo por eso me he puesto la almohada blanca para que pueda ver full color felipe me confundían con como negrito en estados unidos mira felipe chamba julio y steve saben por qué no me presenté a la clase anterior la penúltima clase porque porque había una clienta que ya eran a siete y media de la noche y estaba a llamar y llamar y llamar me marcó como siete veces estaba cenando y estaba con mi esposa a la par siete veces continuas entonces dije yo no antes de que mi esposa se molestara voy a apagar el teléfono porque si no va a seguir sonando apagué el teléfono y luego dije me voy a recostar un rato y luego me conecto a la clase la fondé amigo como el teléfono estaba apagado no sonó la alarma yo no creo que haya sido eso yo más creo que te pegaron y pues y lo que era peor me vienen a ver al cuarto porque aquí me metí a descansar y totalmente dormido y no tiene clase no ya no ya estuvo dijiste ya y yo dije no me logré despedir de mis amigos pero que bueno que está esta clase hoy porque vamos a armar un relajo amigos excelente ok let's continue me alegra mucho que todos terminaron que no hay ninguna pregunta ahora lo que queremos hacer es ponerlo en práctica so we're going to have a conversation we're going to say for example hey salvador what can you do can you cook do you like food do you go to the gym o sea tengamos no se preocupen de que lo digo mal que pregunto mal que no respondo no hombre tranquilo hagan la pregunta que quieren hacer y si está mal ahí les voy a ayudar lo importante es empezar a agarrar esa conversación ok ok julio do you do you cook eh no 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 i really i i don't i don't cook ok perfect julio ask another tranquilo yes i i i i i like i like i like work in in my house uh i i like paint alham alham and in in other works excellent excellent julio this weekend saturday and sunday julio made julio constructed a table for his house julio constructed a table yes yes julio was very busy on weekend yes and and the mechanic painting the house painting all the house my family and me ok your family helped you it's correct ok that's we can say that's a job team correct correct no in my car in my car i repair my car really porque yo todo lo contrario julio dice que le hace de mecánico también no yo lo arruino en la casa i i paint my car really too yes car too my yes you have to be in nasa you like because you know many things yes i like other other works and okay salvador what do you like what do you like to do salvador i like carpenter i like software i like i like i like practice there for sport sport what what sport salvador ah caraturo ah it's correct yes i like a cook and salvador you fight or only practice two 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 options the two ah okay okay salvador is jackie chan yes le gusta partir la mandarina los demás salvador salvador jackie chan my my son is is mayor and me yes yes he he was a selection national national selection yeah national selection for two years wow it's good wow it's very 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 excellent yes yes excellent for your son mm-hmm 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 okay um i have a cook in maruchan maruchan lucky very easy what do you cook salvador what do you cook asados asados olvido la palabra otra vez mmm como se dice asados grill 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 with my um my friend my family okay cool and with pilsener i'm pilsener well i like a whiskey or tequila nice nice okay okay felipe what do you like to do i like watch tv in my house movies um sometimes it's good go with my family play in the beach on the mountain for the what is what is for the weather i like my family like the cold okay in the mountains yeah i i can cook i like cook in soap it's more shrimp fish mariscada seafood 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 like this i can cook this sometimes with my family it's more sunday go for the park playing baseball football anywhere okay okay nice nice and the baseball and softball with your family felipe in my family okay i like soft i like baseball okay it's nice it's nice the family plays yep alejandro what do you like to do in my free time i really like to rest in my house i don't have a favorite sport i don't like sports i only like to watch tv very good movies resting and watching movie in my house especially for this season a christmas movie so i like to rest and to eat this this weekend this last weekend me and my family went to metro centro mall we went to buy a tv for my son a desk a home theater for the tv too for the black friday yeah i was a victim too it's good it was a victim from to to the black friday from la curazao yes that is it that's all i really like to rest in my free time watching movie eating doing nothing just rest it's good it's good today i was a victim of a stock why i lose my phone and my wallet i lose my ids with a gun no yes two men's two bad men's in zacate coluca city really yes 1 30 pm i was with a customer speaking about this doing the platform this in her phone when the man go where we work hey give me the phone oh my god this is my but this is her and the phone is the customer or your yes but i say to me this is my phone here you are but this is not my this is the the customer and he said okay no problem yes no the the girls the the la señora no se lo quiso dar this is my phone lo agarró y se lo echó a la bolsa solo yo salí perdiendo my wallet and my phone and all of my ids need doing licencia lions it's terrible it's terrible problem 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 especially in these days yes yes a big problem bueno nosotros trabajamos con el teléfono we work with the phone te puedes imaginar ya no pude continuar yeah yeah y me sorprende que a la mujer no le hayan hecho nada porque normalmente dame teléfono y le arrancan la cartera y todo de un solo probablemente el vato que se le acercó a ella era novato o andaba en su proceso de aprendizaje no fue contundente con ella porque se lo arrebató ella al chamaco y ya no hizo más después antes de irse le dijo ¿por qué no le quitaste el teléfono a esa vieja no sé qué? ah de verdad sí pero lo iba regañando en el camino el junior era junior iba saliendo de poste le iban a poner a trabajar lo andaban capacitando el titular sí me atendió a mí todavía te dijo ¿puedes ayudarme? ¿y cómo se pone la orden por cierto? just show me the gun and say here you are my friend yeah 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 give me the wallet too here you are too exactly with a gun no necessary but there are no money I I said there are no money give me the wallet there are my IDs no 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 me lo revolvió se la llevó la cartera era nueva me la acababan de regalar y era de fuero dijo no hombre está chiva algo voy a encontrar adentro se la llevó mi consejo no anden carteras chivas hombre eso no yo nunca he ocupado carteras mi consejo es que deje la cartera en el carro porque yo ahí la dejo es lo mejor fijate mejor estrategia yo no como en carretera yo solo el gafete perdí el carnet con el que echamos combustible también la tarjeta me va a tocar financiar el combustible todo este mes y eso es caro, carísimo más que está caro el combustible con los 10 dólares que dan ya le regaste no, ya lo perdí no hombre, para que andas esto todo junto con L huevo pero este mes, el finaliza en noviembre o sea, solo mañana o ya para diciembre ya venía para diciembre bueno, ya no tenía gasolina pero a partir de diciembre yo lo financio híjole terrible, terrible yes, yes, yes it's very bad solo falta que no pase el pulso de inglés no ya, ya, ya les digo un truco lo que yo cuando yo como les mencionaba cuando estaba ahí con eso para ir para abajo en diferentes zonas zonas peligrosas zonas más o menos allá en Apopa allá en Soya simplemente lo que hacía yo es tenía una cartera una billetera falsa yo mantenía una billetera falsa tarjeta de créditos viejas documentos viejos tarjeta como de de software tarjeta de plástico de de Cinemark así se veía entonces cuando me lo pedían entregaba la cosa babosada ellos con cuando le entregan la billetera ni revisan solo agarran toda la billetera y se van y eso entregaba y en dos veces me salvó eso solo entregué la billetera fíjate que es bueno tener una doble wallet como tú dices dejar la original en el carro y meterte en la falsa a la cartera sí y cuando ellos te ven dame la billetera agarrarla y que y que como dice Salvador no tenés piso pero es inteligente mantener uno dos dólares de billete solo para que ellos vean que ya no andan preguntando más cosas ya estuvo con un dólar que perdés una billetera vieja o una de de esas de velcro que la de a peso ya estuvo y te evitas cualquier problema echarle un solo billete grande ahí en la cartera pero de aquellos que son así de 20 dólares de 20 centímetros o ponerle billete falso sí capaz que se regresa no cabal como eso de los de la de la iglesia que ponen un billete de 20 y en el otro lado son palabras de de evangelismo y todo ponerle uno de estos y eso es gracias a las nuevas rutas Alejandro ahí te preguntó Felipe eso es gracias a las nuevas rutas pues fíjate que yo creo que prácticamente estamos en temporada de asalto es eso sí es temporada de asalto bueno mi consejo para usted es hoy que me pasó a mí anden moscas no anden distraído porque fíjate que ya viene diciembre y viene Galadilucho entonces ya estos dos meses son bien arriesgados tener que andar a ojo al Cristo y como dice Steve o sea algo te tienen que hallar pues andarte mejor un teléfono que no te sirva un falso teléfono y cuando te vean que te metas la mano a la bolsa dale que nos sirve así es y ya estuvo es todo tiene unos cinco pesos de andar ahí no mucho pero bueno no vas a esperar a ver si la pistola que andan es falsa es que eso es puede ser juguete pero para qué vas a una de las cosas que yo he dicho siempre es de que no sabes quién te está asaltando si el tipo es un psicópata es un matarife o puede ser un novato y fíjate que no es por nada pero los novatos en muchos casos son más peligrosos que los que ya saben porque están más nerviosos si es el problema como están bien nerviosos ellos mismos sus nervios no los pueden controlar y en un momento sin querer queriendo o sea sale disparo entonces a mí que me atiende el titular ok es complicado so sorry Alejandro es sí hombre estoy jodido no y lo peor la gasolina uy a cuánto no te va a salir ese esa no y es que la gasolina está cara ya mañana mañana bajo 11 centavos no te preocupes y eso no lo puedes reportar no te reconoce la empresa ya es tu problema pues sí me lo va a reconocer pero me lo va a reconocer un mes después mientras tanto ese mes yo lo financio ya bueno bueno pero por lo menos de todos los meses de financiar es el mes donde hay bono verdad por lo menos lo único bueno es eso que no te agarraron en el mes más quebrado ajá imagínate te hubieran agarrado en enero o regresando de vacaciones ya los peorcitos sí o el chile bueno ni modo ya 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 it's dangerous tenga cuidado que estos son los meses de asaltos sí ay falta el mejor asalto al de partir del quinto ya empiezan a caer los aguinaldos ahí que salen la renta que te quitan el estado el recálculo como decimos nosotros ya 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 es cierto es cierto y Julio, ¿qué vas a hacer mañana? mañana Julio mañana es muy muy difícil soy apango soy apango bosque del río bosque del río bosque de prusia bosque de prusia soy apango diana bosque del río entre unicentro y la alcaldía hasta el río ok entonces es residencial como dicen pueblo vivo sí, sí, sí el área de residencial es muy compleja sí, tienes que ser dos boletos, recuerda dos boletos dos boletos I think it's good good idea yes, it's easy the old wallet no important ok, here ok, no problem gift card yes yes only the plastic the gift card the credit card defensa familiar super select that's it por eso es bueno escuchar eso y cuando tú mudas tu cartera lo bueno es no botar la cartera vieja porque esa es la cartera falsa ya es correcto la buena la dejas como hace Felipe en el carro ya de todo modo la van a botar si está vieja la tiran no le va a servir a nadie sí ok good idea my friends y el carro dejarlo cerca de un cliente que te conozca y que sepa que es solo vos andas en el carro eso también la verdad ya ya so sorry but ok Salvador what are you going to do tomorrow oh I'm going to residencial San Roque residencia en el Escorial Cantón el Zapote wow very very dangerous yeah a little far yes ni modo mhm you have to be prepared de hecho como hicimos cambio como dicen los compañeros fui a meter a una zona que yo no sabía que teníamos como cinco años de no entrar y yo bien galán andando y te salieron rápido no cuando llega el tercer cliente mire si aquí ya tienen como cinco años de entrar ah vaya muchas gracias le voy a avisar cuando entremos otra vez salud ya exacto 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 sorry no more no more si si es parte de la diversión ya 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 ok alright guys muy bien excelente lo importante que ustedes ya lograron su su certificado esperemos que pueden continuar mañana siempre tenemos clase ya como finalizamos mañana es platicar tratar de ponerlo futuro pasado simplemente así como ahorita what do you like yes conversation ok 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 alright thank you have a nice night I see you tomorrow thank you my friend thank you my friend ok good night good night good night